La bandera se mantiene en alto y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Maricel Queen en los primeros 100 metros cabeza sobre Reddish Thunder que ataca afuera junto con Milwaukee Bela un cuerpo adentro en la cuarta posición se queda Antillana cinco cuerpos más atrás última Noticiera en el poste de los 1000 metros la lucha es grande Reddish Thunder y Milwaukee Bela parejos en la lucha por el primer lugar a medio cuerpo en el tercero Maricel Queen a tres en el cuarto lugar luchan ahora Noticiera y Antillana pasan los siete van a los 600 metros finales Milwaukee Bela dominando por el pescuezo Reddish Thunder adentro en el segundo lugar a cuatro cuerpos para el tercero se coloca adentro Noticiera van ahora al poste de los 400 metros finales Milwaukee Bela domina ahora por medio cuerpo Reddish Thunder al segundo lugar a cuatro Noticiera en el tercero a dos en el cuarto Antillana faltando 225 metros para el final Milwaukee Bela tres cuartos de cuerpo en la delantera Reddish Thunder trata de reaccionar a la parte de adentro aquí en los 50 Milwaukee Bela mantiene medio cuerpo despega ahora tres cuartos de cuerpo gano por uno segundo Reddish Thunder para el tercero Antillana luego Noticiera en el último lugar para Maricel Queen coalizero Muchísimas gracias s en la parte de adentro octうe lo